Oye, se me perdió, chao ¿Qué quieres? Estás bien o por otras cosas Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal, yo soy Paola Y hoy hay un nuevo video Un video que me tiene muy muy feliz, como todos los que voy a hacer siempre Digo que estoy muy muy feliz, pero es que en verdad Estoy muy muy feliz Y sobre todo porque hoy no estoy sola Estoy con una gran amiga, y ella es ¡Yasmin! ¿Cómo están todos? Gracias Pao Por tenerme en tu canal, gracias por saludarlos A todos, en realidad estoy súper feliz Que me tengas de invitada Y saber que vas a conocer nuestras plazas más emblemáticas Que tú quieras conocer mi ciudad Que eso es lo más importante Así que, ¿están preparados? ¡Oh my God! Sean bienvenidos al Parque Pleisocénico de Osorno Más conocido como el Parque Tuyaca Es un parque que se caracteriza por tener Réplicas de tamaño real de la megafauna Una megafauna que habitó en la zona sur de Chile Hace más de 12.000 años Así es, acompáñenos a descubrir más cosas sobre mi ciudad Este parque ha sido descrito como un parque único en su tipo en Chile Debido a que parques equivalentes entre otros puntos del país No poseen esta magnitud ni realismo Tanto de los animales como del hábitat Además de representar un trasfondo histórico Con animales extintos que realmente vivieron en una zona donde se ubica el parque El proyecto del Parque Pleisocénico en el actual Parque Tuyaca Contempla además de la instalación de las réplicas La construcción de un museo Con el cual se pretende realizar la difusión del sitio panteológico Para la elaboración de las réplicas Fue necesario contar con un especialista en la materia Mediante el apoyo y asesoría de los científicos de la Universidad Austral de Chile Que se encuentran excavando el sitio de Pilauco Ajo Investigación liderada por el geólogo Mario Pino Mediante esta asesoría se produjo lo más fielmente posible Esa megafauna Siendo el encargado de recrear estas réplicas El escultor Pablo Joffre Creo que venimos en el día equivocado Equivocadísimo Porque hay... Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos Porque hay una exhibición de Rally Móvil De la cual hay mucha, mucha gente Hay mucho ruido Entonces no podemos grabar muy bien Pero igual estábamos haciendo todo lo posible para que esto sea fenomenal ¿Sí o no, Pago? No sé Lo que pasa es que hay muchos autos como dicen que aquí nosotros les decimos carro en Venezuela Pero hay mucha gente Y yo quería mostrar mucho más lo verde pero vamos a hacer lindas tomas Porque sí Lo posible Porque somos secas ¿Qué? Secas Seguimos explorando este parque lindo, lindo Chuyaca Y tiene en verdad muchas cosas que mostrarles a ustedes Como por ejemplo ahorita que estamos en la pista de pat... En la pista de patinaje También hay varias canchas de fútbol ¿Y qué más hay, Jasmine? Y también contamos con piscina Contamos con un museo, restaurantes De la cual también es un centro de eventos Donde también la gente puede establecer lo que son los Rally Y también las fiestas de la cerveza que son muy importantes Acá también celebramos el 18 Y todo lo que es rumba Porque también vienen... También vienen... Dos mil años más tarde Invitados Invitados Sí, totalmente Bueno, yo este parque lo conocía porque viene en la fonda En las fechas patrias de acá de Chile ¿Y cómo lo pasaste? La pasé genial Pero creo que el terremoto me dejó un poquito mal Mareada Muy mal Muy mal Muy mal me dejó Pero nada, sigamos explorando este lindo parque de Chuyaca ¿Qué? ¡Woo! Parecemos chicas exploradoras para ver si podemos entrar a hacerle algunos tomos en la piscina Pero no sé, se le queda el horario a esto ¿Sí? ¿No? No Bueno, vamos a ver De que está abierta no tengo idea, pero ahí vamos a ir viendo A ver si llegamos... Como niñas exploradoras aquí No, niña, esta gente no viene para la piscina Esta gente viene para otras cosas Lo más cerca que podemos estar de la piscina Muchas rejas verdes Yes, y de aquí podemos ver la piscinita no tan cerca, pero... Esta es la piscina de acá del parque Chuyaca Esta es mi parte favorita del parque Chuyaca Asunto por Jasmine, pero esta es mi parte favorita Lo que pasa es que por el evento hace mucho polvo con los autos Entonces por eso no vamos a comer aquí Pero en el siguiente parque vamos a comer porque hay hambre Le decimos bye al parque Chuyaca Y seguimos el regorrido con los mejores parques emblemáticos de mi ciudad Yes! Yes! Estás arrepentida? Si! Estamos muertos! Sago vamos por ti! Malas noticias, está cerrado Sagón Estoy muy triste porque yo quería conocerlo Pero tú has venido, cierto? Si, yo he venido para acá y es muy lindo Lo que pasa es que Jasmine estaba diciendo que aquí como que alquilan este espacio Si, acá hacen un centro de eventos de la cual se celebra el 18 también La fiesta de la cerveza, vienen grupos musicales, también hay artesanía, cosas para comer Es un parque muy entretenido también, donde hay gente que hace competencia de equitación igual ¿Entiendes? Entonces, ahora está cerrado porque la gran parte del tiempo pasa cerrado, ¿entiendes? Y esta canción es de fondo Bueno, en realidad la Sagón Visur está desde 1936 De las cuales compone aproximadamente como 43 hectáreas De las cuales es un recinto de exposiciones masivas De las cuales acá está lo que es ganadería Ya exposiciones también como fiesta de la cerveza, artesanía, cosas para comer Acá también entra un porcentaje alto de público con sus familias De las cuales también existen grupos musicales También muchas veces hacen competencia de equitación, entre otras Este parque como que es el más grande como para hacer eventos Así es También vi fotografías donde tienen como un pequeño parque No sé si tú sabes más porque obviamente Jasmine ya lo conoce desde aquí, obviamente Un pequeño parque de diversiones, dices tú Para familias obviamente vienen juegos inflables, muchos juegos Pero como un parque de diversiones, vi ya las fotos Lo transforman así porque es un recinto de las cuales puedes desglosar un montón de exposiciones de las que tú quieras ¿Me entiendes? Como es un espacio y una superficie que abarca mucha cantidad de personas Tú puedes exponer lo que tú quieres en este parque ¿Me entiendes? Y claramente como el otro parque a comparación de este Si permanece mayor tiempo como recinto privado No es fácil acceder como en otros parques Igual me voy a quedar con las ganas de conocerte Sago Pero por lo poco que Jasmine me pueda contar Podemos decir Sago, check Chao Sago, te queremos O te quisimos querer mucho Vamos camino ahora al tercer y último parque emblemático de acá de la ciudad de Osorno Que se llama Cuarto Centenario Yasmín se bajó un momentito para comprar algo para tomar porque no hemos comido Bueno, ella se comió Pero yo no he almorzado Y tengo mucha hambre Y adivinen qué Hice arepas Yasmín va a probar las arepas Bueno, son del Toasty Voy a ver si puedo dejar una foto por aquí De referencia de lo que es el Toasty Pero es un tostador literal de arepitas Entonces le traje fue esas Que igual son ricas Y vamos a ver Vamos a ver cómo ella reacciona A ver si le gustan las arepas o no Y si no le gustan, yo la obligo a que le gusten Porque están muy ricas Y ahorita vamos camino al parque Cuarto Centenario Que es el último parque que vamos a explorar Y llegamos al último parque El parque Cuarto Centenario Así es Así que no, comencemos esto Travesía Música 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 Este parque me gusta mucho porque hay mucho verde y yo soy fanática de los árboles y las cosas verdes y porque me queda súper cerca de mi casa Así es Y porque el principal enfoque de este parque es la historia de cada uno de los árboles que nosotros tenemos Porque acá está lleno de árboles este parque y si tú lo puedes ver está precioso Y muchos árboles que tienen distintos acontecimientos Así es Así que vamos a hacer unos clics de la historia de cada arbolito que hay aquí Música 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 Llegó el momento cumbre comer las arepas de paola con pollito para yasmín en el parque cuarto centenario gracias por el coye que supongo que este obvio no en realidad traje muchos dulces te creo a ver a ver ya vaya 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 lo hice yo tengo un tosti arepa que hacen las arepitas a la cuenta de uno no 1 2 3 con pelo otro mordisco porque la primera uno nunca sabe si está bueno vamos del 1 al 10 que es muy buen plan traer cositas desde la casa para poder compartirlas acá en este tremendo parque que nosotros estamos disfrutando comiendo arepas gracias es todo mira todo esto todo esto me quieres engordar me quieres engordar el último día el último día porque mañana va a ser dieta no quiero me gusta porque mucho verde 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 en verdad este parque se porta mucho para hacer ejercicios cosas que no nos gustan a nosotros ejercicios traer tu bici y andar en familia andar en pareja aunque yo siento que es mucho de de pololear como dice aquí de estar con los novios entramos en el bosque encantado miren qué lindo que hay de cierto que este parque le realizaron varias remodelaciones y ese tipo de cosas así es hace muchos años la municipalidad de osorno implementó este parque de nuevo porque estaba muy abandonado estaba muy deteriorado así que la municipalidad ayudó a que esto fuera un parque de entretenciones con la familia y todo eso oye en este parque hay baños públicos cosas que yo no sabía pero la parte de por allá hay dos baños públicos hay como un espacio donde venden cositas para comer hay lo más importante que en la noche cuando tú vienes para acá en realidad todo esto reluce de puras luces de colores si así me estabas contando que venir a la noche es ideal pero estamos de día y es un buen día porque hay solcito pero sí o sea como que tienen fuentes y los árboles tienen luces donde se puede apreciar mucho más estas lindas cosas que hay aquí así que sigamos estamos viendo mucha historia en estos árboles lindos de esta manera terminamos el recorrido por los tres parques más emblemáticos de la ciudad de osorno en compañía de jazz gracias por formar parte de este vídeo y la disposición de acompañarme todo el día con esta locura le voy a dejar sus redes sociales para que la sigan le siguen al rasgo y ver las cositas que ella hace ok que te pareció que te gustó que no te gustó cuéntanos soy muy agradecida por ser parte de este de este rico vídeo ya dentro de todo estoy muy feliz porque puede conocer también parte de mi ciudad mire les dejé le voy a dejar el listo grande ellas para que la sigan para que vean todas las cositas que ya trae y por otro lado recuerden que tiene que suscribirse tienen que darle la y comentar por favor suscribirse